Vigilante, vigilante que de gracia tenemos ahora mismo que ha venido el doctor Tornice el hombre que estaba ahí, que ha venido para una urgencia y se está ahogando también dos personas, no una, dos a ver si puede ir, hazme usted el favor Si no es por no ir Si hay que ir se va, si verdaderamente crees que la situación es verdaderamente urgente para que haya que ir, que para eso estoy, que va a ser que no, voy Si no es por no ir, es que yo desahogo solamente en seco Es decir, si me das tu palabra de que sacas a esa persona a la orilla donde hay ya tierra, a la arena que no me dé el agua porque tengo la reuma que me está atacando me acerco en un momento y lo salvo si hay que salvarlo De todas formas, no tengas prisa, no tengas prisa si no porque yo vaya antes, vamos a salvarlo con más rapidez Es decir, valóralo y en tus manos Dios nos libre muchas veces Válgame Dios Si están un sin vivir todos estos veranos dando la vida, dando la vida En tus manos queda Eh, espérate un momento Ahora vas y lo cascas ¡Vamos! ¡Gracias!